Mira, atención, cintura así, mira, mira, un, dos, así, cintura así, así, mira, mira, así Y ahora que me baila, cintura así, mira, mira, así, así, mira, mira Mira, mira, ay, 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 ahora mira Hoy para mí es un día especial, hoy salte por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar mi querida canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor como lo dice nunca ¿Cómo dice el público ahora? ¿Qué pasa? Puede ser Ahí está Y al despertarte a mi vida sabrá algo que amándela y te rima Amándela y te rima, mira La, 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 la Ahí, 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 mira La, 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 la Caminaré, abrazada a mi amor, por las calles sin rumbo Descubriré que la noche es mejor Ay, que te como maricón Ay, vamos Y sin hablar, los dos pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá cuando mi corazón ella la deja abierta Me lo dice el público ¿Qué pasa? Y al despertar a mi vida sabrá algo que nos manda Amar arriba, amar arriba La, 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 la Ahí está Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Ahí está Sí Moviendo la cadera Ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Ponemos! ¡No! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! Cintura, 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 cintura ¡Ay, cintura! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Esa cintura! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bailaches, Carolina! ¡Dime con quién bailache! ¡Viva! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Dónde es el migra noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que nos conoce La, 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 la La, 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 la Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorilas ¡Aplausos! ¡Agrito! ¡Agrito!